Hello, hello, miren chicos, chicas y chicas, eso era lo que salió de la basurita, pura birria, es de chivo, vea ma, esta si es de chivo, mira, no, mira, esta si es de chiva y de chivo, miren cabrones, ay cabrones, eso es lo que me voy a tragar, pura birria de chiva, este viernes santo, viernes de, viernes del crucis, tú, allá hay de gente, ay cabrón, que no se puede ni andar, no se puede ni andar con el crucis, que el crucis y que el crucis, y sabes que significa eso del crucis, que te burlas de la muerte de Jesús, te burlas, te burlas del que dio la vida por ti en la gran cruz, eso es lo que significa el crucis, miren chicos, chicas y chicas, a ver, déjenme a los comentarios, no se crean culeras, yo quito los comentarios, dejen un like, pero hoy tocó birriecita de asifo, birriecita de chiva, chiva, chiva. Chiva.